Señor Mañueco, que usted no es un presidente riguroso, ni serio, ni comprometido, ni responsable, nos ha quedado claro, meridianamente claro, desde el año 2019. Pero que sea usted capaz de intentar engañar a las familias numerosas de nuestra comunidad autónoma, anunciando un beneficio fiscal que no existe, ni en la ley de presupuestos, ni en la ley de medidas, es ya la cuadratura del círculo. Ni un solo informe, ni técnico, ni económico, ni jurídico, que avale el anuncio que hizo el jefecillo de Vox. Ni hay cuantificación, ni hay espacio temporal de aplicación. No hay nada. Esta es su gran mentira, su gran estafa. En esto se resumen sus presupuestos, señor Mañueco, en lo que es su gobierno. Una farsa.